La carpintería cambió mi manera de ver la vida. Mi nombre es Pedro Rivadeneira González. Actualmente tengo una empresa que se dedica al mantenimiento residencial industrial. Soy egresado del CECATI 168 de Ciudad Mendoza. Los cursos que tomé en el CECATI 168 fueron, por ejemplo, terminado de piezas, elaboración de plantillas, acabados en poliuretano, elaboración de ventanas y armarios, diseño y fabricación de muebles de madera, rauteado y torneado de piezas de madera, en los cuales aplico mucho de lo que aprendí en los mismos cursos. En la actualidad, soy dueño de una empresa de mantenimiento residencial industrial, en lo cual nosotros, al iniciar en esta empresa, teníamos lo que es la carpintería. Pero con el tiempo, fuimos ampliando nuestros servicios, en los cuales ya generamos proyectos digitales, en los cuales diseñamos lo que son oficinas, casas, recámaras, etc. La carpintería ha cambiado mi manera de pensar, porque así como crece un árbol, así nuestra experiencia tiene que crecer, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nosotros en la actualidad, trabajamos para muchas empresas, en las cuales nos preguntan, ¿dónde estudiaste? Y nosotros decimos, orgullosamente, en el CECATIS 168. A partir de ahí, ellos dicen, estás muy bien capacitado. Después de eso, empezamos nosotros con nuestros trabajos, y nos da mayores aptitudes para entregar los mismos. Todo lo que aprendí, lo he aplicado en mi vida, lo cual me ha cambiado mi estabilidad económica, me ha dado mayores retos. En la actualidad, contamos con una plantilla de ocho trabajadores, los cuales están trabajando de lunes a sábado, entregando lo que son los proyectos de soluciones integrales Riva de Neira. A todas esas personas que a veces se preguntan, ¿quiero trabajar en tal empresa? No, no piensen en trabajar para los demás, piensen en trabajar para ustedes mismos. Para ti, que estás buscando la manera de cambiar tu vida, el CECATIS 168 es tu mejor opción para aprender un oficio y emprender. Te invito a conocer nuestro trabajo en nuestras redes sociales, Soluciones Integrales Riva de Neira.